Amigas y amigos de Racing de Alma, te voy a estar contando en este vídeo exclusivo las últimas novedades respecto al equipo que va a jugar el sábado contra Central Córdoba. Porque Costas está haciendo muchísimas pruebas, especialmente en la defensa, para un partido trascendental. Racing no tiene margen de error, Racing está obligado a ganarle a Central Córdoba en Santiago del Estero y te vas a estar enterando en este vídeo el posible equipo que está probando el técnico de la academia. Antes, si te gusta el vídeo, te pido que me dejes tu like y también que te suscribas, así estás al tanto de todas las novedades y el nuevo material que tenemos en Racing de Alma. Además, por supuesto, de todas las transmisiones en vivo de los partidos y también de los que empezarán dentro de poco en la Copa Sudamericana. Sumate porque vamos a estar con todo el material y la mejor información, como siempre, de la academia. Estamos hablando en este vídeo de la formación que se le viene a Racing, porque Costas tiene altas y bajas para jugar contra Central Córdoba. No estarán Gabriel Rojas y Zucculini, el primero con un desgarro desde el partido por Copa Argentina y el volante ha llegado a las cinco amarillas. La ausencia de Gabriel Rojas deja patas para arriba a la defensa. Por más que sea apenas un nombre propio, es uno que obliga a hacer varios cambios en la última línea de la academia. A algunos días todavía para que se juegue este partido, Costas debe definir si juega con línea de tres o de cuatro. Hasta el momento, en las prácticas ha probado con los dos sistemas y el jugador que tiene más chances de meterse en el lateral izquierdo a esta hora es Facundo Mura. Un Mura que en estudiantes ha jugado siempre de tres a pierna cambiada, unos 15 partidos aproximadamente. Sabe bien lo que es esta posición y lo ha hecho bien en el partido contra San Martín de Bursaco. Hasta aquí no habría demasiadas sorpresas. Lo que sí se puede esperar es que haya algún cambio que llame la atención por la banda derecha. ¿Qué piensa Costas? ¿Qué está probando Costas? Hay dos alternativas. Si Racing juega con línea de tres barra cinco finalmente, Martirena es quien tiene la gran chance de meterse como carrilero, como lateral volante por el sector derecho. Pero a Costas es sabido que no le gusta jugar con línea de cuatro con el uruguayo en esa posición. Porque no es fuerte en la marca y en estos momentos está pensando en utilizar a Juan Nardoni como lateral derecho si es que juega con una línea de cuatro. Lo que también llamó la atención en las últimas horas es en la primer prueba táctica que hizo Costas pensando en este partido. Sin Nardoni, que está volviendo de la selección sub-23, jugó contra México y fue titular en la derrota 3 a 0. Costas ha probado una línea de cinco con una saga central que llama un poco más la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque apareció Germán Conti en lugar de García Basso. Martirena, Sigali, Colombo y también el defensor Conti. Y por izquierda Mura. Estos cinco jugadores, repito, Martirena, Sigali, Colombo, Conti y Mura estuvieron en la primera práctica de fútbol. Es un hecho que García Basso va a jugar contra el central Córdoba. Costas quiso ver a Conti. Y la línea de tres tampoco tuvo a Di César y que esto también podría llamar un poco la atención. Que hay que decir que Sigali tiene chances concretas y reales de volver al equipo y ser el capitán, por supuesto. Que se va a terminar definiendo la línea de cuatro con García Basso de seis. Y seis con línea de tres jugará Mura por izquierda y García Basso como stopper por izquierda. Y Nardoni podría ser el lateral derecho o si no también volante. Porque qué pasa delante de la defensa, que es donde hay más cambios. También se debe definir si vuelve Agustín Almendra, ya recuperado de una lesión muscular para jugar al lado de Sosa. Y qué pasa también con la delantera. Racing puede jugar 4-3-3 con Nardoni, Sosa y Almendra. Ingresa Balcazar y va a Nardoni a jugar como lateral. Cardonero sale el equipo, son muchas incógnitas, muchas variantes en este rompecabezas. Que pasando en limpio, tenemos que decir que Juanfer Quintero va a estar como enganche. Salas y Maravilla Martínez son también jugadores indiscutidos en la delantera. Y a partir de aquí se arma el equipo. De adelante hacia atrás. Entonces, de acá hasta el sábado, lo principal es saber quién será el lateral por derecha. Acosta sigue probando entre Martirena y posiblemente cuando llegue Nardoni. Por izquierda, Mura parece casi un hecho que estará allí. Y la línea 3 o barra 5. Sosa seguirá en el mediocampo, pase lo que pase, aunque juegue con línea de 3. Los internos también serán el otro tema a analizar en las próximas jornadas de entrenamiento que tendrá Racing hasta el partido contra Central Córdoba. Tenemos que decir entonces que Juanfer Quintero vuelve después de Colombia. Que Arias vuelve después de Chile. Y que Nardoni vuelve después de la Sub-23. Son tres jugadores que se pueden meter en el equipo. Especialmente Nardoni, Arias y Juanfer son número opuesto. Y entonces, de aquí en más, habrá que terminar de definir si Costas se anima a poner a Nardoni como lateral derecho. O si vuelve a la línea de 3-5. Y es Martirena el que juega junto con Mura por izquierda. Como lo hizo Racing en el partido de Copa Argentina. Un rival, por supuesto, de menor jerarquía. Y en el que también Racing terminó atacando con el tridente, Carbonero, Maravilla y Salas. ¿Vos qué equipo pondrías para jugar el sábado contra Central Córdoba? Línea de 4, línea de 3. Con Carbonero, sin Carbonero. Con Nardoni, con Martirena. Dejame aquí tus comentarios. Así debatimos un poco sobre lo que se le viene a Racing. Partido clave lo tiene que ganar sí o sí. Y Costas todavía analiza cambios profundos en la defensa. Gracias y hasta la próxima.